Hola a todos y bienvenidos Patas a mi canal Si Ok, entonces La luz se mira un poquito rara Y eso es una mas porque tengo Algo nuevo con que hacer sonidos No lo iba a usar Para un video Pero mi novio me dio la idea ¿Por qué no lo usas? Y dije Ok, ¿por qué no? Y si A ver si pueden Decirme Que es lo que piensan que es Pero nomas les voy a decir Que no saben lo que va a ser Pero bueno Nomas les quiero recordar Que quiero hacer un ASMR Susurrando Una canción que ustedes escogen Entonces si también pueden poner Cualquier canción en inglés o en español Lo ponen abajo Y yo voy a susurrar esa canción Whisper the song I want to do a whispered Reading the lyrics ASMR So just comment down below Pero bueno Creo que eso es todo lo que quise decir Entonces Voy a enseñarles Lo que tengo Y vamos a hacer Sonidos Ahora no sé cómo lo voy a hacer Porque esta luz Ah, ya dije luz Porque esta cosa Es bien Grande Y Y si Entonces Aquí está Aquí está Déjenme salirme de la cámara Y les Les enseño lo que es Entonces Es una Una pelota De luz Creo que sí Se puede decir Hay un switch Aquí Ah, ok Bueno, esta cosa Se prende y se apaga Y estas las cosas Con las que voy a hacer sonido Entonces Te voy a hacer sonido es tan bien café ¿dónde está pasando un avión? creo que puedo ver la luz acá adentro esto es tan difícil ¿dónde está pasando un avión? ¿dónde está pasando un avión? ¿dónde está pasando un avión? sigo fijando un micrófono siento que esta cosa está muy grande ¿dónde está pasando un avión? 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 Pedra ¡Gracias! 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 Ok, sin duda esa luz está bien bien grande la voy a tener que apagar entonces, un momento y ahorita platico de la luz entonces, esa luz la compré el sábado pasamos por una calle y había una persona vendiendo como bastantes de esos y ese es el que yo escogí habían de diferentes colores y ese es el que me interesó más a mi porque es un azul casi morado tipo color y me gustó bastante y les quisiera enseñar eso y si lo quiero poner en mis videos como una decoración porque está bien bonito no sé cómo lo voy a hacer es lo que estoy tratando de decir pero sí lo quiero poner en mis videos pero déjame saber qué piensan de la luz no sé no sé dónde pueden ustedes cargar uno yo nomás lo compré de dónde de dónde estaba 25 dólares que no está tan mal está bien grande como podían ver pero a lo mejor como en Amazon a lo mejor pueden encontrar luces así no estoy segura pero eso es todo para este video fue un experimento les quisiera enseñar eso y también no se lo vi a poner una canción que ustedes quieren que yo susurre no se olviden hacer like y subscribe si quieren, si no, está bien no hay problema pero eso es todo, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!